¡Besos! Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo me había nacido cuando este viejo Lo hizo, lo hizo, lo hizo un viejo Lo hizo, lo hizo, lo hizo ¡Besos! Lo hizo, lo hizo ¡Besos! Lo hizo mucho antes Y ahora lo canto yo Lo hizo, lo hizo 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 Cintura, cintura, cintura ¡Ey! ¡Ey! ¡Revienta! ¡Saca chico papi! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta abajo! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Colombina! ¡Colombina! ¡Eso! ¡Colombina! 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 ¡Colombina!